Muy, pero muy bienvenidas sean todas mis queridas emprendedoras, mis queridas entrepreneurs que quieren poder crecer, que quieren crecer en sus emprendimientos y no saben cómo. Hoy día empezamos, hoy día empezamos con este desafío para poder convertirnos en Pro1 dentro de la marca que estamos nosotros, ¿verdad? Para poder llegar a ganarnos ese bueno Pro1 en tan solo 21 días, ¿ok? Vamos a tener que cambiar nuestro chip, vamos a tener que motivarnos, vamos a tener que trabajar duro en esto, no estoy hablando de trabajar tanto tiempo, sino de trabajar concentrados y focalizados en lo que queremos hacer. Lo primero que vamos a hacer en nuestro reto de 21 días, para eso yo voy a, vamos aquí mismo a crear un PowerPoint para que ustedes puedan ir mirando un poquito. A ver, le vamos a poner... Le vamos a poner... Pro1 en 21 días. Borramos esto. Perfecto. Muy bien. Les voy a compartir la pantalla para que ustedes también puedan ver lo que yo veo. Bueno, para poder llegar a ser Pro1 en 21 días, son varias las cosas que debemos tener en cuenta, porque esto no es de la noche a la mañana, pero si bien es cierto, hay varias cosas que nosotros podemos ir haciendo desde ahora, y vamos a hacer como que estamos empezando desde cero. Para esto, ustedes, yo quiero que ustedes puedan tener en cuenta lo siguiente, yo quiero que ustedes, cada uno de ustedes, ya se apodere del rol que usted está cumpliendo. Usted ya es un empresario digital, usted ya es una empresaria digital, ya es un emprendedor o emprendedora del mercadeo en red, usted ya está en esto posicionada. Así que, ustedes tienen que autodefinirse de esa manera, como empresarios, como empresarias, que ya están empezando en este proceso de cambiar sus vidas. Por otro lado, aparte de la actitud, es importante también tener ciertas acciones. La actitud no lo es todo, la acción no lo es todo, tenemos un paso a paso, una metodología, y vamos a ver el paso a paso, vamos a ver qué nosotros tenemos que hacer primero, vamos a ir al paso número uno, o al día número uno, vamos a ponerle mejor, día uno. Bueno, si están viendo lo que yo estoy compartiendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos pueden ver bien? Sí, sí, está. Perfecto, perfecto. Bueno, en el día uno, lo que nosotros vamos a hacer es una lista. Vamos a realizar una lista de 21 personas. ¿Por qué 21 personas? Porque en realidad eran 20, pero como son 21 días, como para que haga juego con el desafío, entonces le vamos a poner 21 personas. Este va a ser una lista de 21 personas, a las cuales usted les quiere presentar el negocio, ¿sí? A las cuales les vamos a hablar. Hablar cerca del negocio. ¿Sí? ¿Y por qué del negocio y por qué no de los productos? Porque primeramente debemos nosotros armar nuestra red de distribuidores. Y usted dirá, pero yo no sé nada sobre el negocio, o yo no sé presentar el negocio. Bueno, no se preocupe. Lo va a ir aprendiendo con el tiempo, pero por mientras las personas que usted vaya captando como interesados para el negocio, nosotros vamos a empezar a hacer, durante la semana, todas las semanas vamos a hacer... Se van conectando más personitas allí. Bienvenidos a los que se van conectando. Bueno, traten de mantener sus micrófonos atalados. Bueno, durante la semana, nosotros a las personas que se van interesando, vamos a hacer todas las semanas una oportunidad de negocio, ¿ok? Vamos a hacer un Zoom semanal. Pero ese Zoom lo voy a dirigir yo. Entonces yo les voy a presentar el negocio a esas personas que ustedes tienen interesados. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para poder llamar la atención de estas personas? Bueno, para eso está el día 2. En el día 2, lo que nosotros vamos a hacer es enviar a nuestra lista de personas, de 21 personas, un mensaje de contacto. ¿Qué es este mensaje de contacto? Esto va a estar dado por un guión. Un guión que yo les voy a entregar. Yo les voy a entregar el guión para que ustedes no se compliquen y dicen ¡Ay, pero cómo lo voy a hacer! Bueno, yo les voy a dar el guión. No se preocupen. Y ustedes van a cambiar además además se va a cambiar su foto de perfil por una foto o una imagen perdón, no es la foto de perfil, es su estado. Su estado de WhatsApp por una imagen de oportunidad. ¿Y cuáles son estas imágenes de oportunidad? Bueno, yo les voy a compartir algunas y les voy a enseñar también a ustedes a utilizar el diseñador de imágenes para poder realizar todo esto. Pero vamos a poner esta imagen persuasiva. Y además ustedes van a tener que grabar un video de expectativa que ustedes van a compartir si va a ser un video de expectativa que van a compartir con los interesados. No con todos. No con los 21 sino solamente con los interesados. A ellos ustedes sí les van a dar este este video. ¿Ok? A cualquiera. Con los intereses. Muy bien. Esto va a ser en los primeros dos días. ¿Ok? Ya les voy a pasar a hablar de... Vamos a desarrollar primero los primeros tres días. ¿Sí? Y ya empezaríamos hoy día jueves viernes. ¿Sí? Y al domingo hacemos la otra reunión para ver los otros tres días. La idea es que las tareas que yo les voy a ir dando ahora ustedes las vayan haciendo en su día a día. ¿Ok? Entonces ustedes lo que van a hacer va a ser en el día tres la tres será agendar agendar a esas personas que se estuvieron contactando con ustedes para las primeras presentaciones presentaciones de oportunidad. ¿Ok? esto es lo que nosotros vamos a realizar los primeros tres días. Y allí una vez agendado estas primeras presentaciones vamos a hacer el zoom de oportunidad. ¿Cuál se va a llamar? Se va a llamar el zoom se llamará evento de negocios digitales. ¿Ok? ¿Por qué no se va a llamar zoom? ¿No? Te vamos a invitar a un zoom o te vamos a invitar a una reunión o a una reunióncita chiquitita. No. Nosotros le vamos a llamar evento de negocios digitales o eventos de negocios online pero siempre con la palabra evento esto es un evento no es cualquier reunión chiquitita ni nada. Muy bien entonces repasamos día uno ¿Qué vamos a hacer el día uno? Día uno o sea hoy día cuando termina ya este zoom usted va a hacer una lista de ¿Cuántas personas? 21 personas ¿Ok? Vamos a marcar esto aquí lista de 21 personas las cuales le vamos a hablar acerca del negocio después vamos a enviar un mensaje de contacto y ahora vamos a ver cuál es el guión ¿Ok? El día 2 vamos a enviar ese mensaje de contacto vamos a cambiar el estado de WhatsApp cambiar el estado de WhatsApp ¿Ok? por una imagen de oportunidad y vamos a tener ya ese video de expectativa que le vamos a compartir con los interesados con aquellos que le dicen ¡Oye! Sí, me interesa y ustedes van a decir bueno yo te voy a enviar este video para poder hacer para que la persona pueda saber un poco más ¿Sí? Con más detalles una vez que la persona ve el video nosotros le decimos mira el día lunes a la no sé a tal hora vamos a realizar un evento de negocios digitales en donde vamos a estar hablando un poco más sobre esta oportunidad de negocio y te quiero invitar el día lunes y de esa manera nosotros vamos a invitar a la gente a que participe del Zoom ¿Ok? Esto para las personas que son de que no son de mi red ¿Sí? que están conectadas aquí también ustedes hagan lo mismo pero invitando a las personas a la reunión de negocios que se realiza con su red ¿Sí? Por ejemplo en este caso con la red de la doctora que todos los jueves se hace este Zoom ¿verdad? Zoom de negocios de nutricéuticos etcétera días Estos son los primeros tres días vamos a parar aquí porque vamos a ver cómo hacer el guión ¿Ok? Yo les voy a les voy a compartir ahora un guión que yo iba a escribirlo completo pero dije no, mejor lo escribimos en vivo y así ustedes también pueden ir sacando otras ideas en lugar de que yo les dé todo hecho bueno aquí yo estaba escribiendo el guión del mensaje inicial que usted le va a mandar a estas personas a través de WhatsApp y todas estas personas estas 21 personas que usted va a contactar usted me pregunta oye ¿pueden ser 30? Sí pueden ser 30 ¿pueden ser 40? Sí pueden ser 50 100 personas si usted tiene 100 personas a quien hablarle háganlo ¿sí? pero vamos a poner un límite mínimo 21 personas mínimo 21 personas si usted piense sienta que les puede venir bien tener una libertad financiera que usted va a ser un puente para poder ayudarle a esa persona a alcanzar una una libertad económica una estabilidad económica una estabilidad financiera a poder ser dueño de su propio tiempo etcétera 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 si ve a una persona que está estresada con su trabajo etcétera usted va va a hacerlo de esa manera ahora vamos a saludarlo ¿verdad? hola si usted quiere enviar una difusión no le ponga nombre ahora si usted lo va a enviar uno por uno a cada una de las personas usted a cada persona le pone hola Juan le ponemos ahí es un gusto saludarte espero que estés súper bien y que tu familia también lo esté ¿sí? esto es más que nada por cordialidad para poder saludar iniciar la conversación y luego seguimos te quiero contar sobre algo ustedes ven bien la letra ¿no? se ve bien la voy a poner en negrita para que la puedan ver mejor te quiero contar sobre una oportunidad de emprendimiento o de negocio o lo que usted quiera poner en este momento ¿sí? a hablarle y tocar el dolor ¿por qué? ¿por qué vamos a tocar el dolor? porque es importante que la persona vea la necesidad de de hacer este este emprendimiento entonces nosotros no solamente le vamos a decir te quiero contar sobre una oportunidad de emprendimiento o de negocios de negocios tal puede ser también ¿verdad? porque hoy en día las cosas están yendo perdón de mal es peor voy a poner también porque la economía te has dado cuenta porque yo creo que te has dado cuenta de que la economía mundial está adaptando ¿verdad? entonces de esta manera nosotros vamos llamando la atención de nuestro prospecto a la situación actual a nivel mundial ¿verdad? adaptando ya no existen los empleos seguros o antes entonces de esta manera nosotros vamos a llamar la atención a nuestro prospecto ¿verdad? cuando nosotros estamos escribiéndolo en WhatsApp es importante que también nosotros le vayamos poniendo caritas emojis entre medio de todo esto y ya lo vamos a embellecer después le voy a mostrar un ejemplo como sería enviárselo a algún contacto de WhatsApp ¿verdad? muy bien entonces seguimos vamos leyendo hola Juan es un gusto saludarte espero que estés súper bien y que tu familia también lo quiero contar sobre una oportunidad de negocio digital porque yo creo que te has dado cuenta de que la economía mundial está colapsando y ya no existen los empleos seguros como antes eso quiero compartir contigo lo que a mí me ha estado ayudando generar ingresos extra sin dejar y actividad adicional ya van captando más o menos cómo se va formando esto usted lo puede hacer de la manera que se le ocurra yo sé que cada uno de nosotros tiene una una a ver una forma de expresarse diferente cada uno tiene su propia esencia esa era la palabra cada uno tiene su propia esencia ¿sí? entonces aquí es donde nosotros le hacemos el llamado a la acción le invitamos a ser parte de nuestro negocio ¿cómo lo vamos a hacer? ¿de qué manera nosotros le vamos a hacer invitación a Juan? bueno aquí es donde nosotros le vamos a empezar a hablar de nuestro equipo ¿ok? por eso quiero compartir contigo lo que a mí me ha estado ayudando a generar ingresos extra sin dejar mi actividad tradicional estamos con un equipo de trabajo y mentores que nos enseñan forma gratuita para aprender cómo utilizar las herramientas digitales de una forma efectiva para obtener los resultados que esperamos o queremos o que soñamos si quieres más información al respecto contáctame 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 por este mismo medio tengas un hermoso día y estamos tengo un hermoso día muy bien entonces este whatsapp este mensaje de whatsapp está aquí podemos hacer muchos otros guiones y después voy a ver si les preparo algún otro tipo de guión para que ustedes lo puedan hacer que les voy a compartir ahora a ver aquí mi whatsapp donde está mi whatsapp bueno a ver yo lo voy a enviar aquí a mi grupo voy a poner aquí un guión para en whatsapp y vamos a pegar entonces que pasa este mensaje está bueno pero le falta un poco de adorno está bastante feo solo letras nada más entonces nosotros vamos a ir aquí a los emojis y donde dice hola juan vamos a ver si seleccionamos aquí este que levanta la mano como yo soy moreno entonces yo le pongo aquí un monito aquí morenito le pongo hola juan es un gusto saludarte espero que estés bien y tu familia también y aquí le voy a poner un emoji de familia por ejemplo a ver dónde está hay un emoji que sale de toda la familia completa ahí bueno ahí sale un emoji con la familia te quiero contar sobre una oportunidad de negocio digital porque yo creo que te has dado cuenta que la economía mundial está colapsando y ya no existen los empleos seguros como antes entonces aquí nosotros podemos apoyarnos con un emoji de a ver me parece que hay aquí unos de tipo tipo gráficos a ver aquí aquí vieron este tiene un gráfico como como rojo como que está cayendo verdad entonces le ponemos eso tipo tipo gráfico de la bolsa bueno por eso quiero compartir contigo lo que a mí me ha estado ayudando a generar ingresos extras sin dejar mi actividad tradicional y aquí ya llamamos su atención con un ticket ok contamos con un equipo de trabajo y mentores que nos enseñan de forma gratuita y está además esto de forma gratuita como utilizar las herramientas digitales de una forma efectiva para obtener los resultados que queremos y le podemos poner nuestro equipo se entrega todo producto el sistema de trabajo la metodología implementar y el acompañamiento permanente si quieres más información al respecto contáctame por este mismo que tengas un hermoso entonces aquí seguimos poniéndole de esos tickets así verdes le pongo otro ticket acá le pongo otro ticket acá y aquí le decimos que tengas un hermoso día y le mandamos una carita feliz te enviamos entonces allí queda hola Juan es un gusto saludarte espero que estés súper bien y que tu familia también lo esté te quiero contar sobre una oportunidad de negocio digital porque yo creo que te has dado cuenta de que la economía mundial está colapsando y ya no existen los empleos seguros como antes por eso quiero compartir contigo lo que a mí me ha estado ayudando a generar ingresos extras sin dejar mi actividad tradicional contamos con un equipo de trabajo y mentores que nos enseñan de forma gratuita cómo utilizar las herramientas digitales de una forma efectiva para obtener los resultados que queremos nuestro equipo te entrega todo el producto el sistema de trabajo la metodología implementar el acompañamiento permanente si quieres más información al respecto contáctame por este mismo medio que tengas un hermoso día bueno este yo lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí voy a pegar a ustedes no ven lo que estoy haciendo ahora si ustedes vean lo que sea y lo voy a pegar aquí se pegó con los emojis muy bien lo que quiero hacer es también poder mostrarles otra cosa que ustedes le pueden agregar a este guión si es que quieren también hacerlo es opcional aquí cuando nosotros estamos hablando en vez de ponerle negocio digital le podemos poner te quiero contar sobre una gran oportunidad para aumentar tus ingresos aquí nosotros podemos muy bien por eso quiero compartir contamos con un equipo de trabajo mentores que nos enseñan muy bien obtener los resultados que queremos aquí contamos con un equipo de trabajo inventores que nos enseñan de forma gratuita como utilizar las herramientas digitales de una forma efectiva para obtener los resultados que queremos apalancándonos en la creciente industria de la salud y el bienestar entonces ahí más o menos ya le hablamos más o menos de qué se trata entonces ahora sí lo voy a copiar nuevamente y lo vuelvo a enviar al mismo whatsapp muy bien este mensaje se lo van a enviar ustedes a sus contactos a sus 21 contactos que les hicieron el de los cuales hicieron la lista ahora ese no era el único punto había otro punto que debíamos tener en cuenta tenemos el mensaje de contacto listo la lista primero el mensaje y hasta el guión ahora cambiar el estado de whatsapp por una imagen de oportunidad muy bien y luego el video de expectativa que van a compartir con los síntomas bueno cuál es este video yo el otro día lo compartí en el grupo privado que tenemos nosotros pero de todas maneras yo les voy a entregar tres guiones diferentes para que ustedes puedan hacer este video pero igual les voy a explicar el guión aquí y voy a mostrarles primero que nada guión dos y el guión el guión tres perfecto perfecto muy bien este es el guión tres y este es el guión dos muy bien vamos a ver el guión dos qué tiene que tener este video este video que nosotros vamos a a presentar como video de oportunidad este video también ustedes lo pueden compartir en facebook si quieren vamos a a ver el video que le vamos a enviar va a tener una pregunta estás listo para crear el negocio de tus sueños en línea te sientes cansado del sistema tradicional y estar sujeto a que otros decidan por ti la vida que llevas esto va a ser la primera pregunta que dice el otro guión vamos a ver el guión tres que dice la pregunta eres consciente de las oportunidades que te ofrece la nueva economía digital si puedes leer bien verdad o está muy chiquita la letra si está muy chiquita la letra me avisan la agrandamos vamos a agrandarla eres consciente de las oportunidades que te ofrece la nueva economía digital siempre vamos a empezar con una pregunta estás listo para crear el negocio de tus sueños en línea te sientes cansado de que el sistema tradicional y estar sujeto a que otros decidan por ti y la vida que llevas vamos a ver la otra pregunta ¿sabías que la crisis económica venidera en este 2023 será mucho más fuerte que lo que hemos vivido hasta este momento? ¿eres consciente de los cambios de estilo de vida a los que se verán obligadas miles de familias? entonces nosotros vamos a abrir con una pregunta y aquí yo continué si algo aprendimos de los tiempos de aislamiento social es que hoy en día no existen los empleos seguros porque todo puede cambiar de un segundo a otro por eso es tan importante aprender a sacar provecho de la nueva economía digital que llegó para quedarse también lo podemos utilizar como el guión para el mensaje para enviar para llamar la atención de las personas entonces ya tenemos la primera parte del guión la segunda parte te presentes entonces esta información es para ti soy Frank Gutiérrez fundador de la comunidad de formación y mentoría para emprendedores digitales tenemos aquí otra presentación soy Rubiela Cuartas que es una de nuestras distribuidoras Rubiela Cuartas esposa madre y empresaria digital de la industria del bienestar y la salud vamos a ver la otra presentación soy Frank Gutiérrez hijo hermano terapeuta diplomado en nutrición ortomolecular emprendedor digital y mentor en la escuela de negocios en línea ayudo a emprendedores de habla hispana a construir desde cero su emprendimiento aprovechando las redes sociales y las herramientas digitales apalancándolos en la creciente industria de la salud y el bienestar una presentación más larga es válida cada uno lo puede hacer como quiera aquí yo junté la presentación con lo que hago que sería el punto 3 en la presentación anterior junté un poco ambas cosas de todas maneras ya lo van a ir viendo ustedes objeto ¿qué haces? ¿qué haces? ayuda a personas de habla hispana que estén buscando la manera de generar otras fuentes de ingreso y que ven en internet una opción para lograr vamos a ver el otro guión lo que hace Rubiela ayuda a mujeres es interesante ¿no? ayuda a mujeres que están buscando convertirse en empresarias digitales y que no tienen un producto propio para comercializar yo les recomiendo a las mujeres que están aquí presentes en esta capacitación que puedan ustedes tienen más llegada con ese público si tienen más llegada que yo por ejemplo ¿sí? porque generalmente una mujer va a confiar un poco más en otra mujer realmente no digo siempre ¿no? pero si es una mujer que se está ofreciendo para ayudar entonces va a generar confianza después viene el cómo el punto cuatro cómo cómo lo hacemos le enseñamos la metodología de los cinco pasos que deben implementar para empezar su camino como empresarias digitales con un modelo de negocio probado y un sistema que puedes desarrollar 100% online tiempo parcial combinándolo con tu actividad tradicional ¿qué otro cómo? esta no la grande la letra el cómo les enseño el sistema que me está permitiendo emprender sin dejar mi actividad tradicional con un modelo de negocio probado y un sistema que puedes desarrollar 100% online a tiempo parcial bueno si se dan cuenta son casi todos un poco parecidos ¿sí? vamos a ver el cómo acá les enseño la metodología básica que deben implementar para empezar su camino como empresarios digitales con un negocio probado un sistema que puedes desarrollar 100% online es lo mismo que decía lo otro pero le agregué algo diferente manejando tus tiempos de trabajo sin dejar de lado tu actividad laboral pero por lo general va todo siempre esquematizado de esa manera vamos a ver la promesa de valor ¿sí? esta es la promesa de valor que usted va a desarrollar en la comunidad de formación y mentoría para emprendedores digitales nos convertimos en la solución que has estado buscando ya que te entregamos el producto comercializar el sistema de comercialización la metodología implementar el acompañamiento que necesitan para lanzarse con éxito al mundo online que es la promesa de valor de Rubiela vamos a ver con nuestro equipo nos convertimos en la solución que has estado buscando por tanto tiempo ya que les entregamos el producto comercializar el sistema de comercialización la metodología implementar y el acompañamiento que necesitan para lanzarse con éxito al mundo online ¿cuál es el valor agregado? vamos a ver el valor agregado con nuestro equipo recibes gratis capacitación y seguimiento personalizado para que tengas la ruta clara que debes seguir para ser una empresaria o empresario bueno aquí empresaria porque ya le hablan a las mujeres una empresaria online exitosa sin descuidar tus roles como esposa y madre podrías podrás ayudar a otras mujeres e impactar positivamente sus vidas valor agregado tiene Frank acá vamos a ver con nuestro equipo recibes gratis capacitación y apoyo constante para que tengas la ruta clara que debes seguir para ser un empresario y luego viene el llamado a la acción y esto va a variar va a variar según si usted está enviando este video por whatsapp entonces usted le va a decir para más detalles de nuestro sistema no le va a decir regístrate en el formulario o haz clic en el link de este video sino que usted le va a decir para más detalles de nuestro sistema envíame un mensaje por este mismo medio con la palabra yo quiero con las palabras yo quiero con la palabra negocio no sé usted va ahí a inventar algo si es por whatsapp ahora si el video usted lo están poniendo en facebook usted va a tener que decir para más detalles de nuestro sistema haz clic en el link como dice aquí en este otro haz clic en el link que encontrarás cerca de este video porque usted va a escribir unos detalles en esa publicación que usted va a hacer por facebook que detalles van a hacer ya se los voy a decir bueno yo quiero saber si hasta el momento está quedando todo claro si alguien tiene alguna duda no parece que está todo claro pueden escribir ahí en el chat sus preguntas ok buenas tardes puedo molestar puedo preguntar algo si si pregunte como estás como estás muchas gracias por la oportunidad pues bueno hay muchas cosas que para unas personas como yo no son muy fáciles pero en todo caso muchas gracias por compartir para hacer este tipo de nuevamente este tipo de trabajo como lo estamos lo estás estructurando que me parece ideal que nos dejes unos pasos a seguir tenemos que sacar nuevas nuevas como decir nuevas redes sociales o sea o dentro de los nuestros lo que pasa es que como yo soy naturópata no tengo mucha por ser naturópata como que en el facebook no tengo mucho alcance porque no sé si son las palabras que uso al publicar mis mis cosas el facebook como que las detecte como que no las por ser naturópata todo lo natural tengo entendido que hay cosas que el facebook como que los va cortando no entiendo esa parte por eso es mi preocupación será que tengo que sacar un nuevo facebook como sugiere bueno respecto de eso ya vamos a ir viendo las clases siguientes porque aquí nosotros no sé si tú viste al principio estamos hablando de los a ver dónde está dame un segundo de los pasos así que vamos a seguir y dentro de estos pasos tenemos el paso número uno que sería hacer la lista de 21 personas 21 personas que tú tengas en whatsapp si por mientras nosotros estamos hablando de whatsapp el día 2 vamos a enviar a esa lista de 21 personas este mensaje de contacto con este guión que hicimos al principio que sería justamente el guión que le hicimos para enviar el mensaje a Juan donde le contamos sobre esta oportunidad le dijimos le presentamos el negocio pero de una manera sencilla dijimos hola Juan es un gusto saludarte espero que estés bien no sé si viste esa parte que estuvimos viendo después la vi por eso te digo chévere porque te presentas paso a paso la estrategia para nosotros que no somos muy así actualizados en el tema de redes sociales pero yo lo que te decía era como decir te comprendo te comprendo por allá voy por allá voy dame un segundo por allá voy luego de todo eso porque eso es el día 2 vamos a enviar ese mensaje el día 3 lo que nosotros vamos a hacer vamos a ir agendando nuestras primeras reuniones al zoom de oportunidad vamos a invitar vamos a seguir durante los días 3 y durante el día 4 vamos a invitar vamos a seguir invitando a personas para el zoom de oportunidad y ya recién en el día 5 que va a ser este domingo vamos a tener la segunda capacitación en donde yo les voy a enseñar como abrir su fanpage y como estructurar su propio facebook ya sea que quieran usar el mismo que tienen o usar un facebook nuevo pueden crear un facebook nuevo pero el tráfico de personas en nuestro facebook no depende o sea en cierta forma si depende de las cosas que publicamos hay cosas que facebook detecta y bloquea vamos a hablar sobre eso también pero tiene que ver más que nada con con la publicidad que nosotros le hagamos a nuestras páginas ustedes ven todas estas personas influencers que tienen miles de seguidores es porque ellos pagan publicidad a sus cuentas y le pagan a facebook le pagan publicidad para que la gente le muestre su contenido de la misma manera nosotros vamos a ir viendo cómo tenemos publicidad para tráfico para mostrar el video para reproducciones de un video o para mostrar una imagen a muchas personas ellos reaccionen esas son las campañas de reacción tenemos otro tipo de campañas que son las campañas de mensajes en donde nosotros hacemos una publicación una imagen con una oportunidad y allí las personas van a llegar a a nuestro whatsapp van a ser enviadas a nuestro whatsapp o un mensaje a través de messenger o por instagram a un mensaje al mensaje directo de instagram en fin pero todo eso el tráfico y la cantidad de personas se va a lograr solamente con publicidad debemos invertir en publicidad pero antes de invertir en publicidad nosotros debemos preparar una buena página debemos darle antigüedad a esa página de facebook que es lo que vamos a hablar el domingo vamos a a tener que preparar algún tipo de de imágenes hay imágenes por ejemplo yo les quiero compartir aquí cómo hacer la imagen pero antes de compartir quiero saber si quedó clara la duda que tenía la leticia sí sí gracias perfecto vamos a hacer una fanpage en todo caso y nos tocaría invertir invertir en la publicidad así es importante saber eso perfecto gracias Fran un gusto sí vamos a hacer una fanpage y vamos a modificar nuestro perfil actual vamos a eliminar todo lo lo que esté pronunciando el nombre de alguna marca que nosotros vendemos vamos a eliminar todas las publicidades que nosotros estamos haciendo algún producto vamos a sacar todo lo que son testimonios todas esas cosas las vamos a sacar para que no nos cancelen la fanpage para que no nos bajen la publicidad porque si no nos van a aclausurar la fanpage y al final la inversión que hagamos se va a ir por la basura por eso debemos tener en cuenta las políticas que tiene Facebook pero eso lo vamos a ir viendo con el transcurso del tiempo primero lo primero primero vamos a hacer nuestro nuestra lista de 21 personas después de esa lista nosotros vamos a enviarla vamos a enviarle mensaje y vamos a hacer una imagen de oportunidad aquí yo quiero que ustedes puedan ver cómo hacer imágenes que es súper fácil súper fácil hacer imágenes en Canva yo les voy a bueno el tema de las personas que no quieren pagar publicidad o que no pueden en realidad igual vamos a ir viendo hay modelos económicos de publicidad hay modelos que son más caros dependiendo del país pero lo importante de esto es tener en cuenta siempre nosotros somos emprendedores y emprendedor que no invierte no crece por lo tanto a ver si usted quiere tener un crecimiento orgánico y de esa manera se va a demorar años en poder obtener una libertad financiera en cambio si nosotros aprovechamos e invertimos porque todo es una inversión usted va a invertir en publicidad imagínese usted va a invertir cuatro dólares por un día por día de publicidad hacemos una campaña de siete días usted invirtiendo esos cuatro dólares por día esa publicidad que usted está pagando le va a llegar a miles de personas por día en siete días le va a llegar a más de cien mil personas dependiendo de lo que usted pague ya de esas cien mil personas imagínense son cien mil personas que están teniendo contacto y están visualizando lo que usted está presentando y si usted lo que está presentando está bien hecho si el video está bien hecho está bien estructurado está bien grabado si la imagen está bien estructurada bien preparada y lo que usted le escribe al pie de foto también está bien hecho y como yo le voy a enseñar que lo tiene que hacer mucha gente mucha gente le va a empezar a contactar muchísima gente va a empezar a contactarlo entonces cuando esa gente empieza a contactar son por ejemplo imagínense por día que tengas un tráfico de diez personas por día que te estén contactando o veinte personas por día veinte personas por día vamos a ser pesimistas y vamos a decir que son solo diez en una semana en siete días van a ser setenta personas setenta personas que vamos a llevar al Zoom setenta personas que nosotros vamos a estar llevando al Zoom supongamos que de las setenta se conectaron cincuenta supongamos que de las cincuenta que se conectaron al Zoom viendo con el con la regla del diez por ciento sean cinco nada más cinco nada más las que se se inscriban con esos cinco con uno solamente de esos cinco yo ya recuperé todo lo que gasté en una semana de publicidad se dan cuenta de lo que estoy hablando es una inversión o sea con eso que yo estoy invirtiendo en una semana en una semana después voy a después poder recuperar y multiplicarlo por cinco y eso es simplemente números imagínense que yo le estoy hablando de más de cien mil personas que van a ver la publicidad cien mil personas yo estoy siendo pesimista diciendo que son solo cinco los que se van a inscribir me doy a entender son cinco personas que no solamente se van a inscribir ahí en el momento sino que les vamos a preparar les vamos a enseñar cómo se debe realizar el negocio y ellos también van a traer así otros cinco y otros cinco y así y esto se va a ir va a ir creciendo de una manera tan exponencial ok poder por ahí hacer un esfuerzo yo sé que es difícil y que no a todos les llueve el dinero a mí tampoco pero si yo tengo yo cuando entré a este negocio yo tenía los últimos cien dólares y yo invertí ese último dinero no tenía más dinero para comer ni nada y aposté todo por esto entonces eh ¿a qué voy con esto amigos? el que quiere hacerlo lo va a hacer y el que dice bueno es que no no tengo dinero es que tengo poco dinero etcétera bueno no inviertas y haz un crecimiento orgánico pero tu crecimiento no va a ser no esperes que te dé resultado como a otras personas que sí están invirtiendo ¿ok? eso deben tenerlo claro un emprendedor que no invierte no crece ¿ok? claro nosotros vamos a ir capacitando distribuidores los clientes igual van a llegar porque nosotros vamos a hacer una precalificación y van a haber personas que nos digan ah no pero es que yo no quiero negocio pero sí me gustaría los productos bueno a esa persona le vendemos ¿no? pero el objetivo de nosotros es ir a buscar a los emprendedores ¿ok? a las personas que tengan ganas de crecer de invertir de emprender a cualquier persona ¿ok? igual eso lo vamos a ir viendo con el tiempo ahora yo quiero compartirles para terminar sí por ahí terminando antes de que se haga más largo todo esto del punto número 2 que usted va a cambiar su estado de WhatsApp ¿ok? yo les quiero mostrar por ejemplo aquí algunas imágenes que yo he preparado en Canva ¿y cómo vamos a preparar esta imagen? vamos a preparar imágenes con frases sí vamos a preparar imágenes con frases de personas famosas que tengan que ver con el emprendimiento y de dónde vamos a sacar esas frases bueno vamos a ingresar a ver vamos a ingresar aquí en Google ingresar en Google y vamos a buscar vamos a buscar aquí frases sobre emprendedores vamos a tener aquí frases sobre emprendedores y buscamos acá 70 frases de emprendedores que van a inspirar ok buscamos ahí esas frases que van a inspirarnos y vamos a ver qué es lo que hay y bueno y aquí nos nos empiezan a a mostrar no es sobre las ideas sino sobre hacer que estas se vuelven realidad entonces aquí esto lo copio voy a poner copiar voy a entrar a Canva Canva es una aplicación que usted puede cargar incluso en su teléfono sí para mostrarlo desde cero vamos a a ir aquí al inicio de Canva tenemos plantillas vamos a plantillas y aquí nos dice redes sociales redes sociales bajamos un poco y nos va a mostrar las diferentes plantillas que tenemos tenemos post para facebook para instagram vamos a ver un post para facebook ok post para facebook y vamos a ver un diseño aquí hay diseños que ya están preparados que nosotros le podemos incluso cambiar las las imágenes nosotros nosotros por ejemplo acá aquí me dice marketing digital para principiantes hay algunos que son premium otros que son gratis y nosotros vamos a buscar alguna que nos llame la atención por ejemplo a mí a ver cuál me puede llamar la atención voy a hacer algo rápido entonces aquí es sobre una campaña religiosa nosotros lo que vamos a hacer es cambiar la imagen que tiene acá y vamos a poner una imagen de nosotros mismos tengo aquí algunas imágenes mías a ver voy a poner esto pongo esta imagen mía esto lo cambio y pego la frase la frase que había leído antes ¿se acuerdan? y le cambio el color acá se le cambia el color tengo todos los colores vean todos los colores que tengo le pongo un color blanco lo muevo un poco hacia acá para poder borrar esas cosas puedo incluso usar esta misma plantilla y le pego encima esto ok y aquí le vuelvo a poner el color en negro entonces aquí yo le pongo oportunidad de negocio le pongo oportunidad de negocio vamos a achicar un poco esto vamos eliminando todos esto que está de más oportunidad oportunidad de negocio y podemos hacer esa frase ¿verdad? y ya tenemos nuestra imagen de oportunidad y después abajo nosotros le vamos a poner la vamos a descargar la guardamos la guardamos ok muy bien se guardó ya les respondo a sus preguntas mis queridos amigos vamos a ver esto para publicar el estado de whatsapp ya para cerrar esta etapa entonces aquí yo voy a publicar un estado ok aquí estados voy a publicar mi estado parece que no puedo publicar el estado parece que desde aquí no puedo publicar el estado pero en su estado de whatsapp usted pone esa imagen y le pone para más información hablarme por interno y eso es lo que usted va a hacer y a cada una de las personas le va a enviar ese mensaje guión que hicimos al principio bueno aquí nos dice que a veces le paga el facebook pero lo consigue la gente no muchas 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 bueno básicamente lo que estoy presentándoles acá es las dos maneras ok la manera del crecimiento orgánico y la manera del crecimiento pagando con publicidad que ya lo vamos a ver en el futuro de todas maneras yo solamente les estoy mostrando a los que tengan ganas de aprender si los que ya creen que lo pueden hacer de otra manera háganlo de esa manera no hay problema cada uno tiene la libertad de hacerlo solo que se van a demorar años como dice aquí tu hija lleva años haciendo este negocio así de manera orgánica y es por eso porque lleva años yo la verdad no tengo años para poder ganarlo la verdad a mi me queda poco tiempo y necesito hacerlo así que por eso de esa manera lo estoy realizando si todas las personas se convierten en emprendedores entonces a quienes les venderemos ahí es donde entra justamente el enfoque que usted quiere darle a su negocio si usted le quiere dar un negocio de solo ventas y solo vender lo puede hacer pero que pasa usted no va a obtener un crecimiento en rangos porque dentro de la empresa Function por ejemplo para poder pasar yo estoy en Team Builder para pasar a Senior Team Builder yo necesito un distribuidor que tenga mil puntos si yo no tengo ese distribuidor que tiene mil puntos yo nunca voy a subir a Senior Team Builder para poder subir de Senior Team Builder a LeaderX necesitas un distribuidor que sea dos distribuidores con mil puntos para subir de de LeaderX a a Premier Leader si no me equivoco es el que viene después tienes que tener un distribuidor que sea LeaderX entonces como tú vas a lograr si tú no le vas si tú no le enseñas a las personas como llegar a subir el rango por lo tanto para poder incrementar esa esa capacidad eso es lo que te va a dar justamente el el sueldo a largo plazo digamos el poder tener distribuidores que sean capaces de poder sostenerse a sí mismos y de poder sostener esos ingresos porque de cada distribuidor tú estás ganando el 10% de todo lo que él produce en su red hacia abajo entonces si ese distribuidor vende seis mil dólares y el otro vende y tienes cuatro distribuidores que venden seis mil dólares tú vas a recibir el 10% de esos veinticuatro mil dólares que serían dos mil cuatrocientos dólares solamente por tener cuatro distribuidores que vendan seis mil dólares no sé si me explico entonces el tema de las de las ventas pasa por otro lado la venta uno la hace esa es la que uno hace de manera botánica tú sigues trabajando sigues trabajando en cuanto a lo que es tus clientes preferentes mantener a los que ya tienes hacerle seguimiento a tus clientes preferentes que tienes hoy pero para poder obtener un crecimiento real tú tienes que alimentar tu red no sirve que tengas cien clientes preferentes si no tienes ningún distribuidor porque cuando llegue el momento en el cual esos cien clientes preferentes no compren tú no vas a ganar nada y tu negocio se va a ir a la quiebra por eso es importante que nosotros podamos alimentar ambas partes lo que yo le estoy enseñando acá es justamente poder alimentar no para poder vender sino para poder enseñarle a otras personas a crecer entonces es importante tener en cuenta eso en este rubro en este rubro debemos realizarlo de esta manera así que vamos a cortar aquí la grabación vamos a cortar vamos a cortar a la grabación a la grabación vamos a cortar Gracias.